¡Hola! 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 Y en este primer año nos enfocamos a diversos temas que sin duda son fundamentales para la vida de todas y de todos. Y uno de ellos es el poder garantizar una mayor y más amplia protección en niñas, niños y adolescentes. Tocamos el Código Civil con una reforma que se refiere a la posibilidad en un momento de necesidad y pertinencia de la pérdida de patria potestad, principalmente cuando hablamos o se trata de niños expósitos, de niños abandonados. Esto permite que se pueda agilizar de mejor manera el procedimiento de la pérdida de patria potestad en beneficio de una posible adopción. Muchísimas veces están los niños, las niñas esperando con ansia poder integrarse a una familia y por la cuestión de la patria potestad no se logra, va pasando el tiempo y entonces como que el proceso se hace largo, se hace muy, muy tortuoso. Entonces esto es una forma de ayudar y proteger los derechos de nuestras niñas y niños. Y se complica para ellos también, ¿no? Porque según lo que nos han comentado, por ejemplo, Ferardo Trujillo en el DIF, es que entre mayor edad tienen, más les cuesta trabajo ser acogidos por una nueva familia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, mucho es por estos trámites que son ante el Poder Judicial y que tienen una serie de cuestiones que tienen que solventarse para poderse decretar la pérdida de patria potestad. Entonces, con esto creemos que podemos estar abonando a mejorar este proceso en beneficio de las niñas y niños y acompañado de ello con diferentes iniciativas también que inciden en garantizar, por ejemplo, la crianza positiva a través de una reforma de ley para que se pueda generar un programa con mayores fortalezas y que además acompañe a los padres y a las madres en este proceso. Porque nadie sabemos, nacemos sabiendo ser padres o mamás. Y entonces, estos procesos de parte del Estado permiten que haya una política de acompañamiento, de capacitación, de talleres, en beneficio de criar a los hijos y a las hijas con amor, con responsabilidad, con paciencia, sabiendo cómo manejar también a los niños que son inquietos, que quieren descubrir el mundo. Entonces, estos creo que son temas fundamentales que hemos trabajado desde el grupo parlamentario, aunado a otros muchos que tienen que ver con procurar, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, abonarle a los temas que puedan ser herramientas para mejorar la seguridad en el Estado, el fortalecimiento institucional, el emprendedurismo, la cuestión económica, desde las cuestiones del turismo, de las MIPIMES y el acceso, por ejemplo, a fondos Guanajuato, que quede también mejor normado para que pueda ser una garantía prácticamente permanente porque ya queda en ley. En fin, hemos trabajado mucho todo este año. Diputada, me llamó la atención cuando vi el informe que estaban ustedes comentando que preferían la calidad de las iniciativas a presentar un número amplio de iniciativas. ¿Cómo se fue haciendo también este trabajo para detectar cuáles son entonces las necesidades que ustedes han visto de los ciudadanos? ¿O las inquietudes? Pues sí, lo que los ciudadanos les han expuesto a ustedes y poder crear así las iniciativas que se han ido presentando y que estarán presentando en este segundo año. Pues justo partimos primero del recorrido que hicimos en campaña cuando fuimos a pedir su apoyo, su voto, su confianza. Nosotros recogemos de la conversación con la ciudadanía las inquietudes y las necesidades. Entonces, en una conjunción de todo lo que todos los compañeros recogimos, pues hicimos este, diría yo, una especie de diagnóstico en el que plasmamos todas estas necesidades, áreas de oportunidad, de donde derivamos varias líneas de acción. Y de estas líneas de acción es de donde estamos nosotros desprendiendo ahora ya iniciativas, ya puntos de acuerdo, incluso posicionamientos, porque hay veces que una acción legislativa implica un posicionamiento o acciones desde las propias casas de enlace, acciones en un grupo. Un ejemplo muy claro es nosotros nos ocupamos de la salud de los y las guanajuatenses. Entonces, además de apoyar a tener desde el presupuesto el mejor sistema de salud pública a nivel república, pues también generamos una conferencia donde hubo la semana pasada a propósito de este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que se da una amplia información. Invitamos a diferentes, pues, amigas, vecinas, compañeras de nuestros distritos para que conocieran de primera mano de un especialista una exposición muy oportuna. Entonces, permíteme hacer aquí un comentario. Quírete, cuídate, explórate. Una detección temprana salva vidas. El cáncer de mama es curable. Gracias, diputada. Oiga, diputada, me gustaría también platicar un poco de las iniciativas que presento de manera personal. Y cómo van, si ya se aprobaron, si no se han aprobado, ¿de qué se trata? Muchas gracias. Pues, una de las iniciativas que presenté a nombre del Grupo Parlamentario del FAN fue al Código Civil para eliminar una prohibición para que las mujeres que se divorcian se pudieran casar. Porque el Código Civil decía, ya no dice, que una vez decretado el divorcio, tendrían que esperar 300 días para encontrar un nuevo matrimonio. Esta disposición es altamente discriminatoria, pero además está completamente desfasada con la realidad y con las cuestiones a las que le dan origen de manera inicial en el propio código. Los 300 días eran una solución, cuando no teníamos avances tecnológicos, médicos, científicos, para determinarla o presumir la paternidad en caso de que hubiera un divorcio y poquito después del divorcio naciera un hijo. Entonces, bueno, pues se presumía que era del exesposo. Entonces, por eso los 300 dicen, como no te cases, para ver si puede ser que haya un hijo. Ahora ya no, hay pruebas de ADN, hay una serie de cuestiones avanzadas de la ciencia médica que nos permiten no hacer esto. Entonces, además, por ser una norma totalmente discriminatoria el ser dirigida y de aplicación únicamente a las mujeres. Entonces, estamos trabajando sobre la eliminación de este tipo de inconsistencias del código que todavía tiene. Es un código que data del 57, entonces lo hemos estado revisando. Te platico que además estamos haciendo una revisión integral para revisar diferentes temas de este tipo en el que podamos ir perfilando la eliminación de lo que encontremos como estas notorias causas de discriminación, estas diferencias en nuestro código. Entonces, también esto tiene que ver, y retomo lo que me preguntaba hace un momento, Carmen, de la calidad y no la cantidad. Es que los procesos para hacer una iniciativa llevan tiempo. Hay que estudiarlos, hay que analizar la información, hay que solicitar información, hay que ver fuentes oficiales, hay que platicar con la gente, con las personas que están ahí pidiéndonos ser su voz, su representante en el Congreso. Y estudiar, y estudiar en general los temas. En la comisión que yo presido, que es la de justicia, pues son temas altamente técnicos. A mí, en lo personal, lo comparto además con mucho orgullo, pues también me llevó a estudiar una segunda maestría en juicios orales, en derecho procesal y juicios orales, pues porque tienes que lograr ampliar tu panorama, tu perspectiva para poder dar lo mejor. Entonces, hacer un estudio muy profundo de la norma para poder generar una reforma que tenga un impacto real. Si presento una por cada artículo, porque tal vez pudiera funcionar de alguna manera, por una experiencia única, particular, que creo yo... Por temas coyunturales. Temas coyunturales, pues la verdad es que es politiquería, que lo digo con muchísimo respeto, nos quita hasta tiempo. A nosotros y a las personas que nos acompañan en los estudios y análisis. Y que al final, o no tendrá buen fin esta propuesta, o se va a convertir en letra muerta, pero bueno, cumpliste con un tema político. Y entonces hay que ser más responsables. Y esa es otra iniciativa que yo presenté, que va a la obligación de hacer una revisión exante, exhaustiva, antes de presentar una iniciativa. Como diputados estamos obligados a contar con todo este bagaje, con todo este material, con este estudio, análisis del impacto que va a tener tanto en lo social como en lo económico, por si tiene un impacto financiero, es decir, requiere de recursos o no, ver cómo están las finanzas, de dónde se puede tomar, cuánto tiempo llevar e implementarlo. Que sea viable. Y qué es lo que quieres lograr para que tenga un verdadero eco dentro de la sociedad, porque lo que buscamos es generar bien común a través de esto. Entonces, esa es otra iniciativa. Esa está en estudio, que se da un paquete de iniciativas a la ley orgánica del legislativo, pero de cualquier manera yo considero que aunque lo pongamos en ley, la obligación la tenemos como legisladores. Tiputada, ¿qué es lo que resta para los siguientes dos años de la legislatura? Sé que de inmediato viene la revisión de las leyes fiscales, pero bueno, en estos dos años que le restan, ¿qué se va a estar trabajando y qué propuestas van a estar haciendo o analizando? ¿Cuál es el camino que quiero tomar acciones en? Tenemos grandes retos por delante. El primero considero que es seguir trabajando en el perfeccionamiento de un marco que sea una herramienta efectiva para las instituciones en la prestación de sus servicios y que sea asequible a los ciudadanos, que haya esta suficiencia. Y por otro lado, compartir también, estamos haciendo la revisión integral del Código Penal desde el Grupo Parlamentario del PAN para poder generar una propuesta de reformas que equilibre. Partimos nosotros de un principio de proporcionalidad, que quiere decir que dependiendo del daño causado, del bien jurídico tutelado, la vida, la libertad, la salud de las personas, el patrimonio, se ve la pena de cárcel y la multa y todas las otras a las que se puede dar cabida. Porque hemos reformado mucho últimamente el Código Penal y entonces se está empezando a desfasar y hay delitos que causan un daño mucho más lesivo a la sociedad y a las personas que otros. Y entonces las penas de los otros están quedando más altas que estos que son mucho más lesivos. Entonces estamos haciendo esta revisión para poder empatar y para poder equilibrar y volver a generar, digamos, un catálogo de delitos con penas proporcionales. Vamos muy avanzados con este tema y estaremos presentando una iniciativa que va a ser de impacto porque es un código que tiene 20 años ya de vigencia. Es un buen momento para hacer una revisión porque además han pasado ya dos reformas constitucionales muy importantes. Una, y fue primero, la que nos cambia el sistema, que pasamos del inquisitorio al acusatorio y ahora es oral y tenemos toda esta serie de cuestiones que ya no son tan nuevas pero seguimos llamándolo el nuevo sistema. Y la otra reforma, la de derechos humanos del 2011. Entonces es fundamental hacer ahora una buena revisión a la luz de estas dos grandes reformas, aunque ya se han dado algunas para ir ajustando. Bueno, ya con las dos en franca operación, poder hacer todo el ajuste de nuestro código y presentar algo que tenga un impacto profundo. Entonces este creo que es un trabajo muy importante, es muy técnico, es muy profesional y el Grupo Parlamentario del PAN es a lo que le apuesta. En eso estamos trabajando. Diputada, pues mucha suerte en esta encomienda que sí, como lo dice, parece bastante grande e importante y deseamos que las iniciativas que aprueben y las iniciativas que hagan, pues sean en beneficio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Así estamos trabajando y así seguiremos trabajando. Muy bien, pues le agradecemos mucho y también le agradecemos a ustedes el favor de su presencia, de su compañía y yo les recuerdo que pueden estar pendientes de toda nuestra información en zonafranca.mx. ¡Suscríbete al canal!